Con la celebración este 20 de febrero del Día Internacional de la Justicia Social, resalta la falta de la aplicación de esta en la vida social en México. Y es que siguen palpables los actos de corrupción, los juegos debajo de la mesa, la falta de aplicación de las leyes justas, situación que para muchos mexicanos dista mucho la justicia social. A ver si hay o no hay. ¿Hay justicia para los mexicanos? Dicen que si hay, porque no creo que haya justicia o no. ¿Cómo lo ve? Yo pienso que no. No hay igualdad, no hay. Hay mucha corrupción, hay mucho compadrativo, hay muchas cosas. Y sobre todo que no podemos, los ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que aguantar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en cuestión de garantías, de todo. Yo vivo, yo estoy en Puerto Juárez, es una zona completamente abandonada. Abandonada, ¿sí? Cada uno tiene que bajar los pantalones para que no le hagan a uno nada. Yo vivo carcelada. La mayoría de la gente encuestada señaló que la justicia no es pareja. Hay inclinaciones para los que tienen mayores ingresos. No, yo pienso que no. Siempre, ahora sí, la diferencia económica está por encima de todos, ahora sí. No, como que la justicia no es pareja, ahora sí. Exacto. Sí. Sí, yo... Para los que tienen dinero, ¿no? Sí, principalmente ahora sí, para los que tienen dinero, para los que están arriba. Y una de las principales justicias, pues principalmente debe de ser la gente pobre, la que menos tiene en este caso. Pues yo creo que sí, señor. Debe de haber. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues depende de los gobiernos y de la administración que ellos hacen. Es muy difícil de contestarte, ¿no? Porque para unos sí y para otros no. Es mi opinión. Los programas sociales no se ven reflejados en todos los pobres. No hay una buena atención a los abusos de funcionarios públicos. Y la desigualdad social sigue haciendo estragos a esa población en decadencia. El primer día mundial de la justicia social proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el pasado mes de noviembre. Se celebra el viernes 20 de febrero de cada año. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.